Es Halloween ya, ni un alma hay Escucho pasos, ¿quién se acerca? Veo un fantasma, oh no Veo un fantasma, corran Veo un fantasma Es Halloween ya, ni un alma hay Escucho pasos, ¿quién se acerca? Veo un zombi, oh no Veo un zombi, corran Veo un zombi Es Halloween ya, ni un alma hay Escucho pasos, ¿quién se acerca? Veo un vampiro Veo un vampiro, omo Veo un vampiro, corran Veo un vampiro, jajajajajajaja Es Halloween ya, ni un alma hay Escucho pasos, ¿quién se acerca? ¡Veo una bruja! ¡Veo una bruja! ¡Sálvame! ¡Veo una bruja!